Continuamos en la plaza de Paloquemao, les estamos contando lo que pasa en la mañana de hoy. Estamos en el punto de las flores y vean el movimiento. En su mayoría flores amarillas, muchas personas comprándolas ya llevan sus flores para sus casas porque la tradición es que la buena suerte, las buenas energías llegan del lado del color amarillo. El 60% de las ventas en Paloquemao, el 60% son de este lugar, de las flores, porque es el lugar que más mueve, están desde las 2 de la mañana. Y solamente les quiero contar que aquí pasamos unos 15 minutos y ya tenemos creo que la mitad de estas flores. Había, toda esta zona estaba con flores amarillas y se siguen, se siguen vendiendo todo el tiempo. Iván, ¿cuántas flores ha vendido hoy más o menos? 2.000 paquetes. 2.000 paquetes de flores. 2.000 paquetes, pero esto ya es como la finaliza, finaliza la venta por ser el fin de año, ya es el último día de venta de acá de Paloquemao. Sí, estos son los pompones, ¿no? Estos son los pompones, sí. Que son muy, muy buscados en esta época del año. Sí, normalmente nosotros siempre sembramos para fin de año, más o menos 40.000 paquetes. ¿Siembran 40.000 paquetes? Eso se viene vendiendo desde el 26 en adelante. Desde el 26, pero hoy es el día de mayor venta. Se podría decir que sí. 26, 27, 28, 29, 30 y 31 se venden flores amarillas. Iván, gracias. ¿Algunas de esas tradiciones, ustedes llevan flores para sus casas? Claro que sí, no puede faltar. Las amarillas. Las amarillas sobre todo. Iván, muchas gracias. Miren, pasan todo el tiempo personas con muchísimos paquetes. Quienes ven ustedes saliendo con paquetes en sus hombros son los que ya están saliendo para sus casas, porque este puesto está en este lugar desde las 2 de la mañana y desde las 2 de la mañana en movimiento y se empiezan las ventas también aquí en Paloquemao de las flores. Hemos visto algunas espigas. ¿Lista con las flores para esta noche? ¿Listo? ¿Usted también ya tiene sus flores para esta noche? Sí, sí. ¿Flores que van a abrir? ¿Estas son blancas? Sí. ¿El blanco también es de buena señal? Sí. Es pureza. Bueno, le quiero hacer una pregunta. El Papa Francisco está haciendo un llamado a las familias a dejar los celulares aparte en la mesa. ¿Sabe qué dijo el Papa? Dijo, la mesa parece ahora la misa, porque nadie habla, todo está pendiente del teléfono. ¿Puede ser un propósito para el próximo año dejar el teléfono a un lado? Difícil. Difícil porque uno ya duerme con el celular. ¿Pero puede ser la invitación a las familias? De pronto. ¿Cuál es su nombre? Listingberg. Muy feliz año para usted también. Muy molesto. Pues mire lo que está pasando aquí, pero las tradiciones no solamente las registramos aquí en Bogotá, aquí en la Plaza de Paloquemao, sino que les contamos de otras tradiciones importantes también en otras regiones. En mi tierrita, en Antioquia, Andrés Noreña está también allí en vivo y nos cuenta lo que pasa hasta ahora y las tradiciones antioqueñas. Andrés. Mónica, televidentes, muy buenos días y pues si en algún lugar hay tradiciones en el país, es aquí en Antioquia, usted más que nadie lo sabe y quiero mostrarle una de las que es más común en los hogares de paisas. Hoy aquí el 31 de diciembre, estoy hablando del saumerio. ¿Quién no ha hecho el saumerio en su casa? ¿Quién no ha quemado el saumerio el 31 de diciembre para sacar las malas energías, para atraer los buenos deseos para el año próximo? Me va a acompañar a esta hora la dueña de este establecimiento que queda ubicado aquí en la Plaza de Mercados de la América. Esto es un lugar muy tradicional en el occidente de Medellín. Ahí estamos observando algunos de los elementos. Doña Aleida Bernal, cuénteme, ¿qué es eso que estamos observando ahí en IMA? Buenos días, aquí tenemos los baños dulces, los amargos, el saumerio, el florerito de la abundancia, el velón 7 potencias, el billete de 100 dólares. Todos estos son como rituales que hacemos los paisas el 30 y el 31 de diciembre. Usted es experta en esto, este negocio tiene más de 45 años de tradición, todos los 31 abren. ¿Qué es lo más recomendable hacerse un 31 de diciembre para que se vayan las malas energías y en el 2020 en este caso llegue lo mejor? Bueno, lo principal es la limpieza, tanto del cuerpo como de los espacios que se utiliza, las hierbas amargas que entre ellas vienen, la ruda, el abrecamino, la cicuta, el anamú, es para limpieza, para retirar todo lo malo. De lo que Doña Aleida hablas de esta, el baño de hierbas amargas, ¿no? Trae las 7 hierbas y rinde para 6 o 7 litros de agua. ¿Y a qué horas hay que hacérselo? Se debe hacer en horas impares, a las 7, a las 9, a las 11. ¿Y después de ese cuál sigue? ¿El baño dulce este? Ajá, el dulce. Si no se lo quiere hacer hoy mismo 31, lo preparamos mañana primero, pero al contrario, en horas pares, a las 2, a las 4, a las 6. Ese bañito es para traer todo, no solamente que el amor o que el dinero es para la salud, la prosperidad, para que se nos abran nuevos caminos. Muy tradicional también esto, les voy a mostrar, el billete de 100 dólares que debe ir en la billetera para traer, para que siempre la billetera permanezca con platica, llenita, como nos interesa en el 2020. Bueno, esas son algunas de las tradiciones, el muñeco de año viejo también, que muchas personas queman durante las últimas horas del 31 de diciembre y así muchas otras. También está el florero de la prosperidad, hablemos de eso, es este, ¿no? Sí, el florero de la prosperidad y de la abundancia, trae varias cositas, está compuesto por espigas de trigo, flor de ajo, la flor de botón de oro, ruda y eucalipto. Cada elemento tiene su función, es de protección y abundancia, las espigas y el botón de oro es para que no nos falten las entraditas económicas. La flor de ajo, ¿la flor de ajo para qué? Es para protección, lo mejor para tener en los hogares. Ya saben, los antioqueños aquí, local 63, Plaza de la América, hasta las 4 de la tarde, muchísimas personas vienen y obtienen estos elementos. Yo, por ejemplo, en mi casa quemo el saumerio cada año, sagradamente con mis padres y también con mi pareja. Ahí los dejo entonces con estas recomendaciones. Desde Medellín, Andrés Noreña, Noticias Caracol. Tenemos más información y tenemos más tradiciones. Las espigas, se los había prometido, miren, al lado y lado. De todos los colores, de todos los gustos, pero al final lo más importante y es la tradición en torno a la prosperidad, a la abundancia, que es lo que pasa con las espigas y con lo que representan ellas. Muchas amarillas, muchas doradas, porque primeramente son el resumen de lo que son. Usted me estaba hablando de las espigas, mi señora. Uno, ¿qué es lo que debe hacer con las espigas? Pues, cuando, llevarlas para la casa. Llega la visita y cuando se vayan, uno las ofrece, se las regala a la persona. ¿Esta qué es lo que...? Para la buena suerte. ¿Esto es abundancia porque tiene dinero? El dinero, el pan, los siete granos y el trigo. El dinero, el pan, los siete granos, el trigo, una de las tradiciones también bien importantes y que aquí en Palo Camado también, miren, hace parte de lo que más se mueve en un día como hoy. Tradiciones, buenos deseos, buenos propósitos, prosperidad, que al final es lo que pasa cuando uno va en el cierre del año, que va haciendo balances, pero también va haciendo buenos propósitos para el año que viene. El propósito que nosotros insistimos hoy en Noticias Caracol y a que los invitamos a dejar un ratico el celular a un lado y a pasar tiempo en familia.